¡Muchas gracias! Antes que nada, un saludo muy cordial, un saludo muy caluroso, un abrazo muy fuerte de solidaridad a cada uno de ustedes, los hombres y mujeres, aquellos que trabajan en la pizca desde la madrugada hasta la noche. Bienvenidos a los trabajadores campesinos. Congratulations on your 20th Constitutional Convention. It is an honor to be here with each and every one of you to celebrate this occasion in a community at the Center of the Struggle for Farmworker Rights, led by Cesar Chavez. Me siento muy grado de compartir este maravilloso día con ustedes en el corazón de la tierra campesina de Cesar Chavez. ¡Hondramos el trabajo de las mujeres y los hombres que dejan su país de origen buscando una vida mejor! ¡Hondramos su país de origen, cruzando la frontera, sacrificando todo en busca de una vida mejor para sus hijos aquí en este gran país, en este gran estado, el estado adorado! Estamos en el corazón de California y de la nación, porque California es la sáptima potencia mundial. Y no es coincidencia, de aquí, de aquí mismo sale su gran esfuerzo, piscando nuestras frutas y verduras. La fresa, la lechuga, la cebolla, almendras, la uva, las pasas, la naranja, la alcachofa, la pera. Las manos del trabajador campesino alimentan al país y el mundo por el sudor de su frente. ¡Hoy día, como presidente, subpresidente del Senado de California, el primero de más de 133 años de origen mexicano! Como presidente del Senado, hoy, California, su estado, reconoce y valora su trabajo, sus derechos civiles y sus derechos humanos, para entregar a nuestras comunidades a que sean los nuevos estadounidenses de este gran país. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Como hijo de migrante, una madre soltera, con solo tres años escolares completados. ¿Cuánto más? Ni siquiera la primaria, solo tres años escolares completados. Mi mamá, igual como muchas madres solteras hoy día, campesinas, que trabaja desde la madrugada hasta la noche, haciendo todo lo posible para apagar el techo, agua y luz. Mis respetos a todas las mujeres aquí, en particular las madres solteras y migrantes. ¡Sí se puede! 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 ¡